Bienvenidos al canal materiales para la vitrina marco cintro de una pulgada calibre 18 media seta lisa cintro riel cintro ángulo de tres cuartos cuadrado de media pulgada perfil carretillas para ventana bagueta dorada pijas doradas de una pulgada pintura y muchas ganas de trabajar espero les guste el vídeo y no se olviden de suscribirse al canal me ayudarían mucho ya que estos vídeos los hago para todos ustedes espero les sirva hola compañeros bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a hacer una una vitrina un mostrador para tienda vemos que ya tenemos aquí armados los marcos bueno prácticamente ya la armamos aquí le dejamos unas patitas esto va a ir a la parte de abajo aquí si se dan cuenta le hicimos un saque para que empotre con este marco es de una pulgada lo mismo aquí para que aquí asiente nuestro vidrio este va a ser el frente aquí vamos a poner una teplana para dividirlo para que el vidrio para que el vidrio no sea tan tan grande y vaya a haber algún accidente ok aquí igual hicimos lo mismo vamos a poner sus entrepaños aquí van a ir uno dos entrepaños y en esta parte de abajo aquí van a ir unas puertitas corredizas van a ser dos van a correr libremente no les mostré el proceso del armado para que no sea tan largo el video pero como ven miren ahí ya ya hicimos el esqueleto ya nos van a hacer sus divisiones y las puertitas comenzamos haciendo las puertas que van a correr todo lo largo sobre el riel para esto usamos la media zeta lisa hacemos sus cortes 45 a cada esquina y unimos las piezas usando la máquina de microalambre tenemos cuidado que nos quede el marco perfectamente a escuadra para que nos corra bien sobre el riel y no tengamos problemas a la hora de instalarla no Como ven compañeros, aquí ya Ya hicimos la puertita Esta es la que va a correr Vamos a poner un ángulo para hacerle caja La idea es que corra libre Y aquí vamos a hacer otra Esta va a correr del otro lado de adentro Vamos a poner un ángulo para hacerle caja Vamos a poner un ángulo para hacerle caja Aquí vamos a poner sus dos rodajas Valeritos Estos van a ir aquí Uno aquí y otro aquí Ok compañeros Este si se dan cuenta Entre aquí No se si se alcanza a ver Aquí vamos a poner un ángulo para hacerle caja Vamos a poner un ángulo para hacerle caja ¡Gracias! 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 ¿Ven? Ahí va nuestro riel para que no lastreya Ya tenemos aquí las carreteras, no sé si alcance a ver. Vamos a soldar todas las partes. Aquí vamos a poner un ángulo para que llegue más o menos aquí. Vamos a hacer una cajita para que esta puerta no se salga para acá. Va a ser como un tope. Lo vamos a encajonar. Aquí está ya. Le vamos a meter un ángulo. Esa sería una puerta. La otra ya iría por el lado de acá. Y adentro. Ahí se los mostraré. La otra ya iría. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ahorita no más está punteado. No más quería mostrarles. Y aquí está la puertita. Aquí pusimos un ángulo de tres cuartos. Para que haga aquí la cajita. Corra y ya no se nos salga, papá. Corra y ya no se nos salga. Aquí no más es la cajita. Ahorita vamos a soldar por acá, abajo. No más está punteado. Aquí vamos a poner la cajita. Aquí vamos a poner la otra. Aquí va a ir otro riel. Y la ventana va a correr, pero de este lado. Entonces las dos ya van a correr individualmente por todo lo largo. Tanto esta como esta. Aquí vamos a poner la cajita. Aquí vamos a poner entrepaños. Aquí va vidrio. Vidrio. Acá arriba vamos a poner una tabla. Bueno, madera. Lo mismo aquí madera. Del otro lado madera. Pero como ven quedó muy bien la puertita. Ya puestas las dos puertas, proseguimos a poner los laterales para los entrepaños. Aquí ya tenemos los. Van a ir tres espacios. Uno, dos y tres. Vamos a poner otro de aquí hasta acá, y lo mismo de este lo vamos a pasar hasta acá, lo mismo allá. Música Ya como ven ya le hicimos los entrepaños, aquí va uno, dos, y ya está abajo. Aquí vamos a poner madera o vidrio, depende de lo que el cliente pida. Aquí igual vamos a poner unos refuerzos, para que tenga más fuerza el vidrio. Vamos a poner aquí los refuerzos, para que pongan aquí su cristal o madera, lo que quieran, para que gusten poner el cliente. Aquí los tenemos cortados. Vamos a ir soldándolos aquí a paño. Música Música Aquí ya le pusimos sus refuerzos. Aquí va a ir un... Pidieron una madera, por eso les puse estos. Aquí están sus entrepaños. Son dos, para que queden tres espacios. Aquí ya nomás vamos a poner su... su bagueta. Para el vidrio. Estos quedaron... quedaron muy resistentes. Por aquí ya tenemos la puertita. Ya se abre para allá. Ya se abre para acá. Ya se abre para acá. Y a pintar, compañeros. Espero les guste el video. La van a ver ya terminadita. A ver como nos queda. Ya. 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 Ya está pintada, así nos quedó, uno, dos, tres entrepaños, aquí un soporte para la y le voy a poner triplay, abajo igual, a los lados, enfrente su vidrio, aquí está su puertita, aquí está, esta corre todo hasta allá, lo mismo esta, hasta allá, queda muy bien, aquí está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y ya está. Les voy a mostrar como se hizo Aquí hicimos una tipo caja Para las dos Para las dos ventanitas Esta corre aquí, esta corre aquí Y aquí tenemos su top Acá arriba Pusimos una guía Un riel para la ventana De este lado tenemos otro Igual quedó en En caja Aquí corre uno Por dentro corre el otro Y así ya corren las dos Ahí se ven los dos rieles Quedó muy bien compañeros Suscríbanse al canal Vamos a poner bagueta Y lo demás Y lo demás Gracias por ver el video